La campaña comienza con estas primeras lluvias de noviembre, sin embargo hay cultivos que ya están implantados como es el garbanzo en el norte de Córdoba, en donde ya falta poco digamos para el secado y para la cosecha y es una etapa en la cual hay que tomar algún tipo de previsiones y de acuerdo a lo que está ocurriendo hay dos cuestiones que tienen que ver con la sanidad de estos cultivos, además de las enfermedades que son la presencia de oruga bolillera en cascabullo y la presencia de chinches, estas dos son las plagas de importancia en los próximos 15-20 días que le quedan al garbanzo, la bolillera está presente, se mete en los cascabullos y come los granos y las chinches a las que a veces se le resta un poco de importancia, la verdad es que hay presencia de chinches en todos los lotes de garbanzo en el norte de Córdoba y tiene un significado especial porque no solo por la picadura sino que también el olor que transmiten desmerece muchísimo el valor comercial del garbanzo con respecto a la bolillera, si bien la siembra de soja recién ha comenzado y realmente va a empezar con todo a partir de esta primera semana de noviembre en las trampas que tenemos instaladas en distintas partes de la provincia de Córdoba y de Santa Fe están marcando que en algunas localidades, ejemplo Marco Juárez, Adelia María por ejemplo las capturas son realmente muy elevadas y en los lugares donde se ha sembrado soja en las primeras hojas, en los primeros brotes que están germinando ya se ven oviposiciones hay que tener en cuenta que la bolillera en la primera etapa del cultivo de soja es muy influyente sobre el rendimiento uno piensa que la bolillera es igual en todas las etapas del cultivo, de ninguna manera en la primera etapa es donde va a reflejarse después recién al final en los rendimientos entonces la cantidad de oruga bolillera que debemos admitir en las primeras etapas es mucho menor a las que se admiten luego en el cultivo ya desarrollado por lo tanto el monitoreo es la herramienta más adecuada para poder prevenir este tipo de situaciones